Europa termina con fuertes avances, una sesión marcada sin duda por las palabras de Mario Draghi, que no ha revelado todos los detalles del programa de compra del Banco Central Europeo, pero que sí ha mantenido los tipos de interés y además ha mejorado las previsiones de crecimiento que tiene el Banco Central para la economía europea. Eso ha animado las compras en las principales plazas del continente. El IBEX 35 cierra con avances del 0,6% hasta los 11.124 puntos y atención al DAX porque ha renovado sus máximos históricos por encima de los 11.500. En lo empresarial vemos a Indra con una subida de casi un 11% después de la recomendación de compra por parte de VS. Le siguen en el podio a Gamesa y a Bengoa. En cuanto a los valores, qué peor lo han pasado, aunque eso sí, con ligeras pérdidas, vemos a IAG, a Yastel y a CaixaBank. Por su parte, el euro ha caído frente al dólar hasta los mínimos de 2003 y ha llegado a perder el nivel de 1,10 y el petróleo avanza hasta los 51 dólares. Para nuestro analista técnico, José María Rodríguez, advierte de que la perfuración del soporte de los 10.900 de 1920 dejaría las puertas abiertas a un escenario de correctivo a corto plazo, pero, eso sí, por el contrario, la superación de los 11.249 puntos activaría, según él, una fortísima señal de fortaleza. Ya saben que tienen aquí en bolsamanía.com toda la información financiera y bursátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!